Lo que deseamos todos es que así sea, ahora a mí se me escapa si se puede conseguir, todo lo que sea colaborar para que ocurra, estamos totalmente a favor. Entre todos, presionar donde hay que presionar, pero entre todos, limar diferencias políticas, que esto es un bien para o arense, que estamos en el centro de o arense, que los mercados hoy todos en todas las ciudades es una atracción turística en todas las ciudades, y que yo creo que esto, estando en el centro de o arense, que es un privilegio, y si teniendo un poco de buena fe y buena voluntad y tirando todos, pues yo creo que sí que se podría conseguir, porque no se va a poder conseguir. Deberíamos, porque es la única plaza en toda Galicia que sigue sin reformar, y en las condiciones que estamos no cumplimos ningún requisito para gente minusválida, para gente mayor, con carritos, entonces deberíamos. Ahora que lo vayamos a conseguir, como ya he sonado tantas veces, a los comerciantes ya nos parece como una música muy repetitiva. No sé, yo creo que no. Llevamos, bueno, llevo aquí tres años, pero bueno, mi madre lleva 25 en las plazas y nunca se ha conseguido ninguna subvención para arreglarla, entonces bueno, hay que luchar, pero bueno, yo lo veo difícil. Nos, por la nosa parte, estamos poniendo todo, ponemos un oso empeño que podemos hacer, llevamos un manifesto y tal, y bueno, nos lo estamos tratando, pero bueno, creo que es un tema muy todo a nivel institucional, que son los que teñen que hacer un poquillo de forza, más que nada a ese nivel, porque no, no nos como comerciantes podemos hacer o que podemos, e no podemos hacer moito máis. Tenemos la esperanza que sí, estamos luchando por él, pero claro, eso de todo un problema político, tenemos que los políticos de Orense, pues, hagan un poco de forza para que nos la concedan. Llevo 25 años aquí, nos están siempre prometiendo, pero nada, nada. Ahora puede ser que te digan esto, como vienen las elecciones, pues, prometen, pero nada, al final no creo, no creo nada, nada.